José Manuel Suero denunció que fue víctima de estafa y extorsión cuando individuos hasta el momento desconocidos le están obligando a pagar 49 mil pesos para que su rostro no aparezca supuestamente en un video en el que figura una menor de edad desnuda. Según Suero, estos individuos le llamaron a su teléfono y por una videollamada capturaron el rostro de él y lo montaron en ese video con edición donde se figura a la menor de edad desnuda para señalarlo como que él estaba sosteniendo una videollamada de manera indecorosa con esa menor de edad. Ahora lo están extorsionando, chantajeándolo por las redes sociales y amenazándolo con subir este video con su rostro a las redes Si él no les paga o les deposita o transfiere a una cuenta bancaria 49 mil pesos Miren, ahí estamos viendo al lebanista cuando él al momento de hablar con los periodistas les mostró que lo estaban llamando los extorsionadores en ese instante Ahí él pone a los extorsionadores a hablar para que la prensa pudiera captar el momento y tener evidencia de lo que él está sufriendo. Vamos a escuchar su declaración Dado supuestamente seguimiento, yo tomé la decisión de venir aquí para ver qué puedo hacer ¿Pero qué es lo que está pasando contigo? Me están sugestionando por un supuesto abuso infantil y pornográfico ¿Te mostraron un video de viajes de sociales? No, fotos no Fotos Fotos Entonces tú... La cara mía sale, pero en la parte de abajo no ¿Tú crees que...? Un montaje, la foto de la muchacha, porque no se veía cuando la... La joven me llamó, no se veía a la cámara de ella, ni se escuchaba la voz ¿Te están pidiendo dinero? ¿Cuánto depositaron? Ya yo deposité 49 mil 500 pesos ¿Cuánto quieren ellos? 19 mil 500 para la... supuestamente sobornal y 30 mil para... para proceder para el procedimiento de retirar la foto en las redes ¿Por cuáles redes que te están extorsionando? ¿Qué tipo de redes? ¿Por cuáles? ¿Ese es el que tú me llamas? Ahora mismo tú estás recibiendo una llamada Sí, señor Vamos a ver lo que dice Lo que tiene policía Pero vean, señor Tranquilo, no lo... Ahí No lo... Es por los tapones Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vamos, vamos, señor Estamos traigiendo La presidencia La presidencia La presidencia La presidencia Gracias.